En Miriopax NT nos gusta traer siempre cosas nuevas. Y interesante. Esta vez te tengo... Me decís, Darío, me estás mostrando una lamparita. Sí. Que no te engañe lo que se ve. Te traigo una lamparita. Pero es un parlante al mismo tiempo. Uy, yo iba a decir que es mucho más que una lamparita. Es mucho más que una lamparita. Yo le llamo la lamparita fiestera. Esta está preparada para hacer las fiestas en cualquier momento. Hasta tiene USB blanco y parlante. Que lo sincronizabas con Bluetooth o con tu teléfono. Para, una lamparita me está diciendo que esta. La pones así en el techo, donde quieras, en el velador. Y se convierte en un parlante, en un speaker. Y encima la controlo con los colores y todo esto con un contorno remoto. Y pongo música. No joda. Es una lamparita. Esta es una super lámpara. Pero imagínate esta. Te vas a una discoteca. Te levantas una chica. Y la chica va a poner que te invita a la casa. Entonces vos lo que tenés que hacer es llevarte esta lamparita en el auto. ¿No? Así como un backup. Preparado para la fiesta. Lámpara fiestera. Entonces te invita a la casa. Y vas a decir, no te hagas problema que yo te traigo la fiesta. Y te llevas, te vas con la lamparita. Entonces, a donde sea. Vamos a superar la pieza. Le pedís el velador. Préstame el velador. Le sacás la lámpara. Le agarrás y le enchufás esto así. Lo sincronizás con tu Bluetooth. Entrás a poner música. Y ahora encima le pones flash y los colores. Y se armó la joda. Todos tienen que llevar una lámpara esta en el auto. Dale. Comencemos ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío. Y esto es Miriapax NT. Estamos siempre trayendo cosas. Y tenemos un montón de estas cositas interesantes en el canal. Mirá. Prestemos atención. A ver, tengo el teléfono mío. Lo tengo por ahí. Vamos a poner la lamparita. Vamos a correr esto al costado. Vamos a poner la lamparita fiestera. A ver, ahí. Presten atención. Ahí está la lamparita fiestera. Miren. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que se sincronizó con el teléfono. Yo le hice una. Y ahí la tenemos color blanca que ilumina un montón. Imagínate que te la pones ahí. No, estás con la chica. Aparte quedás, pero... Quedás buenísimo. Y entonces Agarré le decía, ¿Qué gusto? Y la mina te dice, a mí me gusta color violeta. Le das color violeta. Ahora, claro, ahí está. Ahí se ve. El efecto ven en mi mano. No hay manera que la mina diga que no. No, no, no. No hay que no. Mirá. Y le decís, ¿qué color rojo? Dale, dale al rojo. O al azul. ¿Qué color te gusta? Pero si no, yo quiero con onda. Con... A ver. Con más alegría. O cambiar de colores. Pero vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí. Hemos apagado las luces del estudio. ¿Estamos preparados para empezar la fiesta? So, hacete la película con esta chica en la pieza. Le pusiste esto y le pones un buen tema. Por supuesto que la música vamos a poner es música que no tiene lo que dicen copyright. So, así podemos tocarla tranquilo. Y empecemos. No tiene derechos de autor. No tiene derechos de autor. Empecemos la fiesta. Esta la llamo yo una lamparita. Esta la promociona Miriam Baxenete esta lamparita. Wow. Mira. Estás más entusiasmado con ese producto que otros que valen 2.000 dólares. Sí. Viste que a veces uno... A veces lo que es el humano es que una cosa sencilla uno a veces no hace falta mucho. Bueno, pues será porque yo me gusta. A ver, cambiémosle el sistema. A ver, vamos a apretar este botón. A ver qué hace. Y este, a ver. A ver este. Vamos acá más el de Q. Ah, mirá, le saco el bajo. Oh, ahí le doy más los platillos. Ahí le doy más los bajos. Uy, ahí le doy más bajo todavía. Mute. Unmute. No, no lo está. A ver qué otro efecto tiene. Ahí le pagué el... Él es el mejor de todo. Pero también si no, le podemos dar color rojo. Le podemos dar ahí. Podemos atenuarlo. Vamos a bajar la música. ¿Qué te pareció, Miri? Me parece súper buenísimo. Y como decía el otro día, como estábamos haciendo el show en vivo, que en verdad considero que... Sí, pues creo que sale como 20 dólares, un poquito menos. Me vi sale 21, 22, 19. Como por ahí anda el precio. Y me parece que vale comprarlo cuando vas a la fiesta a la casa de alguien. Te sale casi un poco más barato. Aún te sale más barato de comprar una botella de licor. Sí. Debajo la fiesta en la cartera. Vamos a prender el estudio. Ok, Google, turn around the studio lights. Es una inversión. ¿Eh? Es una inversión. Y el retorno es la alegría que vas a hacer. Claro. Y vas a ser la estrella de la noche. No puede pasar. Mira, te digo algunas especificaciones. Anda de entre 100 a 240 volt. De 50 a 60 ciclos, podemos llamar a cualquier parte del mundo. Power 12 watts. LED 7 watts. RGB 5 watts. Y aparte es como de plástico. O sea que cuando lo empacas, obviamente, tenés cuidado, pero no te corres el riesgo que se rompa como se rompen las líneas. 3 watts. Y la frecuencia responde 135 Hz hasta 15 kHz. Wireless version 4.2 Bluetooth. Supor configuración a 2dp. Y el radio son 10 metros 33 pies. En multicolor. Y tiene en blanco y warm white. Que podemos poner acá el blanco. O el blanco 32K kelvins. O 3200 kelvins. Sí, está bien, 32K. 3200 kelvins y si no, o sea, sería 3.12. Ok, 3200 kelvins y 5500 más o menos que es el pure white. Ahí está, en amarillito. La verdad que es súper divertida. Si estás buscando hacer una fiesta, la pones a cualquier lado, te vas a la casa de tu amigo, la enchufaste ahí y se acabó y arrancaste la fiesta. Así que bueno. Y tenemos más de estas cositas interesantes. Así que bueno, dale. Tenemos muchas cosas fiesteras, es verdad. Hay muchas cosas fiesteras. Mirina, me despido. ¿Cómo hacemos para conseguir esto? Vas al link de abajo del video y te compras un par para vos y definitivamente para compartir. Para tu novia, tu futura amiga que vas a conocer en la discoteca. Gracias. Gracias.